Hola chavos, bueno pues yo soy DJ Beer o Beer como me pueden conocer Este, hoy les voy a enseñar en este tutorial a como hacer que su maquina este un poco libre de archivos temporales, cookies Este, el historial y que ejecuten un check disk desde segundo plano, no? Este, bueno abrimos nuestro navegador que yo aquí lo hice rápidamente Este, les voy a dejar un post-it, este, en Taringa para que puedan descargar el programa que yo les digo, ok? Yo ahorita ya tengo el link aquí en mi cuenta, este, accesando Aquí pueden ver que este es mi correo para los que no lo tengan, ahí lo pueden anotar Este, entramos a Ccleaner entonces, este, le damos en descargar en lo verde, aquí Dice 3.42 MB, se va a tardar menos de 2 segundos, depende del estilo de bandancha que tengan, ok? No se preocupen, aquí ya nos señaló en la flechita que se va, nos va a indicar como va la descarga Se va a abrir otra ventana, seleccioné en este caso yo escritorio, la pueden guardar donde ustedes quieran Pero que la, la vayan a encontrar, entonces damos guardar Aparece iniciando pero rápidamente ya aparece descargado o descargando, no? Perdón, esto depende de pues, de cada banda ancha y depende de la memoria RAM que tenga su máquina Aquí no me marco el tiempo pero ya lo descargo Entonces vamos a escritorio, que yo lo guardé en este caso en escritorio Aquí está nuestro programa Este, lo seleccionamos Le damos clic derecho, ejecutar como administrador porque vamos a instalarlo Le damos aquí, se nos va a decir, desea permitir que este programa realice los cambios en el equipo Seleccionamos que sí Vamos a esperar a que lo instale Este, aquí dice por favor seleccione un lenguaje Trae varios idiomas, obvio, nosotros lo vamos a instalar en el español, ok? Le damos ok Nos abre el asistente de instalación del Ccleaner que es la versión 3.15 Le damos siguiente, aceptamos la licencia, instalamos y añadimos los accesos directos a donde queramos Y la opción que, que ustedes crean que, que es bueno Para los que les gusta actualizarse en los programas, aquí le pueden quitar o seleccionar o como gusten la palomita Comprobar automáticamente las actualizaciones para Ccleaner y automáticamente les va a decir que si desean descargarlas o no Ok, les damos entonces en instalar Aquí vamos viendo el tiempo de descargar, realmente es muy rápido No lo ejecuten aún, todavía no lo ejecuten Ni vean las notas de la revisión, sólo deben terminar y puntos, ok? Este, pues podemos borrar este, este programa Borrar, está seguro que se moverá la papel de reciclaje Eh, miren Pero mi navegación sí está un poco rápida Y pues, no se preocupen, miren Vamos a ver qué diferencia hay En que ahorita no he pasado ese programa En lo que abre mi, mi navegador Ok, no es mi internet, mi internet es muy rápido, la verdad Nunca me ha fallado Eh, pero ahorita En la papel de reciclaje tan sólo No sé cuántos elementos tengo Tengo 81 elementos Son programas, música que yo he borrado aquí Y más carpetas y más carpetas, ok? Bueno, entonces abrimos el Ccleaner Aquí está, este es el hoguito O para los que no lo tengan ahí Lo podemos descargar Aquí está Este, aquí nos vuelve a preguntar Que si estamos seguros de que este programa Realice cambios en el equipo Le damos que sí, no hay problema Se nos abre aquí el limpiador Ya este, aquí viene la versión Este, aquí nos da algunos datos de nuestro procesador Y de nuestro, nuestra memoria RAM Por ejemplo, yo aquí tengo una AMD Athlon 64 Dual Core Processor 4200 2 GB en RAM Y Ati Readon en tarjeta de video, ok? Bueno, entonces aquí vamos a darle a ejecutar el limpiador Aquí en la brochita es limpiador Ejecutar el limpiador Y automáticamente empieza a analizar, ¿no? Prácticamente todo lo que no le funciona O no es útil para la navegación en la computadora Este, realmente no se tarda mucho Este, pero es un buen programa Yo se los recomiendo A mí me ha funcionado al 100 No lo sé usar así a un 80% Lo básico se lo estoy enseñando Pero créanme que sí es muy útil, ¿no? Este, esperen a ver que carguen el 100% Y vamos a ver cuánto, cuánto borró Aquí borró supuestamente 4762 MB borrados La limpieza estuvo en 32, este, segundos 32,000 puntos 600 segundos, ¿no? Aquí están algunos detalles de lo que borró Google Chrome En el sistema Internet Explorer Cookies Historial Archivos temporales de Internet Lo que les comentaba al principio, ¿ok? Y cosas ahí que, pues, la verdad son temporales Si no nos ayudan mucho, ¿ok? Miren, y... Esto prácticamente lo podemos volver a buscar A ejecutar y limpiada Obvio lo va a hacer más rápido Porque ya no estamos navegando mucho Más que ahorita el caché que yo produzco por este video, ¿ok? Utilidades de mi antivirus que es avas Yo tengo el de prueba Después les voy a enseñar a cómo Hackearse en avas O prácticamente tenerlo por un año Muy bueno también La comparación del Note32 También es bueno Se lo recomiendo Aunque avas Protege mucho lo que es redes, ¿no? Ok, bueno Es otro tema Entonces El registro Esto es lo que yo le llamo Un check disk En segundo plano Este... No lo sabía Pero lo investigué Lo aprendí, ¿ok? Bueno Aquí a lo mejor a ustedes No les aparece esto palomeado O si no les aparece Nada más seleccionen todos, ¿ok? Entonces nos vamos rápidamente a buscar problemas Aquí el... En automático El programa empieza a buscar fallas Por ejemplo Aquí ya encontró uno Que es Ares Playlist Y este... Y bueno, pues... Creo que va a ser el único Prácticamente no tengo muchos problemas Me apareció otro Pero este es de una aplicación Que tuve que borrar De descargas Y... Algunos archivos Que tuve que descargar, ¿no? Para el video, ¿ok? Bueno, entonces Aquí le damos en Reparar seleccionadas No sé Se le selecciona Automáticamente Aquí lo vieron Entonces reparar seleccionadas Este... Quiero hacer una copia de seguridad De los cambios de registro Uno Y reparar Todas las seleccionadas ¿Ok? Aquí No se vayan una por una Mejor Todas reparar Todas las seleccionadas Se los repara automáticamente Vuelven a buscar problemas Hasta que Prácticamente aquí Ya no les aparezca nada ¿Ok? Este... Si le sigue apareciendo el Ares Pues realmente Elimínenlo Yo lo que ocupo ahorita es A2B Catcher Este... Es muy bueno No es mi... No es la última versión Pero Tampoco es tan Desactualizada Ya tengo la 2.9 Este... Este es... Recordemos que es un... Programa de Freeware O sea... Libre Y pues... Eso sería todo con este programa ¿Ok? Ahora... Si no quieren descargarlo Nada más rápido Nos vamos a todos los programas Buscamos... La carpeta que dice accesorios Ahí en accesorios Buscamos herramientas del sistema Damos click Por ejemplo este del liberador en espacio en discos duro Es muy bueno Si... Es la... 3, 4, 5, 6, 7 Séptima opción Aquí nos empieza a analizar Cuántos... Cuántos archivos hay O... Los problemas Ahorita nos va a abrir otra ventana Este... Diciéndonos cuánto... Cuánto queremos borrar O si no queremos borrarlo realmente ¿Ok? Este... Para no irnos más... Para irnos más rápido Ahorita les voy a mostrar Cómo ya... Nos apareció esa otra ventana ¿Ok? Y... Ahorita les muestro Cómo va a entrar a nuestro navegador Muy rápido Y bueno pues... Yo aquí voy a dejar En mi descripción Algunos... Mi página en Taringa Y... Algunos posts que he hecho ¿No? Tengo por ejemplo El post del Ccleaner Full Al español La última versión Que yo he trabajado Eh... Winrar Este... También a Full Este... Con su Cagen Para que no digan que es de prueba Este... Les estoy regalando También prácticamente El... Camtasia Studio Es la versión 7 También está completa Este... Tiene ahí un... Blog de notas Con los seriales Y también les voy a enseñar Cómo es... Cómo hacerlo al español ¿Ok? No se preocupen Este... Ahí está todo en... En la descripción del video Y en mi página en Taringa ¿Ok? Bueno... Este... Aquí ya nos abrió la... La otra página Bueno... La otra ventanita ¿Ok? De liberar espacio En disco duro Solo le damos a aceptar No mueve nada De ahí Prácticamente aparece Cero byte Para eliminar Porque ya... Ocupamos el Ccleaner ¿No? Le damos a aceptar Está seguro que es eliminar Esta forma permanente Eliminar archivos Aceptamos Empieza... A liberar Y bueno Eso sería todo En este... Video tutorial Este... Espero que... Que les funcione Y si... Prácticamente no les funciona Pues... Me dicen Y yo les puedo dar Algunos... Algunos datos ¿No? Y ayudarlos en esto ¿Ok? Bueno pues... Muchas gracias Y... Denle me gusta Al video Por favor Bye Bye